Bueno, en este vídeo vamos a utilizar una función de agrupamiento. Lo que quiero obtener es la edad máxima. Pido sobre la lista el stream y voy a pedir mac-min. Vemos que tenemos las distintas funciones de agrupamiento. Mac o mínimo? Es lo mínimo. Y tengo que establecer un comparator, porque si lo hago así va a ir por lo que dice el interfaz comparator. Pero yo necesito que sea la edad. Comparator.comparintint.comparintint y trabajo estáticamente persona.getedad. La devolución de mac es un opcional, no es un list. Un valor opcional que puede ser o no. ¿Sí? Punto. Get. Y voy a obtener el valor de la persona con mayor edad. Pero cuidado a no confundir. A mí mucho esto no me sirve. En primer lugar, la query está pidiendo la edad máxima. La query está pidiendo un valor entero, no una persona. Y aunque yo responda con una persona, aunque yo responda con una persona, Cuidado que si la edad máxima, por ejemplo, es 57, puede haber muchas personas con esa edad. Yo necesito un entero con la edad máxima. Entonces, yo acá tengo un objeto persona que tiene la edad máxima, pero no necesariamente es una sola. Entonces, a esa persona le voy a pedir la edad. Yo con esto lo que capturé es la edad máxima. Lo que ocurre es que lo ejecuté, pero no estoy imprimiendo el resultado. Edad máxima igual más edad máxima. Ahora sí, ejecuto. La edad máxima es 67.